Aprende a utilizar estos gestos en tu Xiaomi. Hoy te traigo 7 gestos que no conocías en tu teléfono de Xiaomi. Si quieres saber cómo utilizarlos, pues no te muevas que iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Hoy vamos a aprender 7 gestos en tu teléfono de Xiaomi que estoy seguro que muchos de ellos no lo conocías. El teléfono que voy a utilizar para este ejemplo es el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Así que los gestos funcionan incluso en la serie Redmi Note y si tienes uno de la serie Xiaomi, pues también te van a funcionar. Así que vamos rápidamente con el primer gesto. El primer gesto es hacer el pellizco aquí en la pantalla principal. Vamos a empezar con los más básicos y de esta manera tú vas a poder tener acceso directo a los widgets, a algunos ajustes de la pantalla inicial y también un acceso directo a los temas y fondos de pantalla. Como puedes ver aquí, aquí ingresas directo a un catálogo enorme de fondos de pantalla de Wallpaper. Ese es el primer gesto. Vamos rápidamente con el segundo. Pues ya aprendimos a hacer el pellizco de esta manera. Ahora vamos a hacer el pellizco al revés y no sucede nada. ¿Qué pasó, Fersabala? ¿Me estás estafando? Pues no. Lo que vamos a hacer para activar ese pellizco es que vamos a ingresar aquí a la aplicación de seguridad y vamos a deslizar hasta el último. Aquí, miren, esta opción dice ocultar apps. Pues lo vamos a activar y aquí nosotros podemos ocultar algunas aplicaciones. Puedes ocultar las aplicaciones de tu banco. A ver, por ejemplo, 1, 2, 3. Y esto te va a dar más seguridad. Así que si extravías tu teléfono o alguien lo hurta, no van a encontrar que tienes aplicaciones de banco. Entonces, ya seleccionamos 3 aplicaciones. Vamos a salir hacia atrás. Vamos nuevamente hacia atrás. Y ahora sí, haciendo el pellizco al revés aquí en la pantalla principal, miren lo que sucede. Ya ingresamos a las aplicaciones ocultas. Fersabala, pero no está tan oculto porque haciendo ese pellizco van a ingresar de inmediato. Pues aquí tienes 2 opciones más que puedes utilizar y que estoy seguro que te van a servir. Por ejemplo, la primera es ocultar las notificaciones. Chicos, con esta opción, si te hacen alguna transferencia de banco o a través de alguna aplicación te dan dinero, ya no te va a salir la notificación. Así que nadie sabrá que tienes esa aplicación instalada en tu teléfono. Además, aquí en bloqueo de aplicaciones te va a permitir agregar una contraseña, como tú puedes ver, para que nadie más ingrese a tus aplicaciones solamente tú. Ahí he agregado la contraseña. A ver, vamos a salir. Hago nuevamente este pellizco y ahora me pide una contraseña para ingresar. Hago la contraseña y ya puedo ingresar a mis aplicaciones ocultas e incluso puedes agregar más aplicaciones y ocultar sus notificaciones en esta opción. Muy bien, ahora sí salimos. Vamos con el siguiente gesto. Tu teléfono Xiaomi tiene la opción de una sola mano y para eso solamente tienes que deslizar desde esta barra hacia abajo. Pero como puedes ver, no se activa absolutamente nada. ¿Cómo lo voy a activar? Pues vamos a ir aquí a configuraciones. Entonces ingresamos y vamos a buscar la opción de más ajustes. Vamos a buscar o ajustes adicionales. Aquí ingresamos a ajustes adicionales y vamos a buscar la opción que dice modo a una mano. Ingresamos aquí y habilitamos esta opción. De esa manera, cuando nosotros salgamos, ahí estaba cargando y deslizamos hacia abajo. Miren, ahí nos apareció el modo una sola mano. De esa manera yo puedo tener alcance absolutamente a todo el menú de mis aplicaciones. Es bastante sencillo. ¿Y cómo hago para regresar a la pantalla completa, Fersabala? Solamente tienes que hacer tap en la parte superior. ¡Y listo! Ya tienes habilitado ese tercer gesto. ¿Sabías que no solamente puedes hacer captura deslizando los tres dedos hacia abajo? Que por cierto, ese es un gesto más. Sino que ahora, manteniéndolo presionado los tres dedos sobre la pantalla, puedes hacer una captura parcial. Pero no aparece absolutamente nada. Pues no, porque tienes que habilitarlo. Para eso vamos a ir aquí a los ajustes. Entonces ingresamos. Vamos nuevamente a ajustes adicionales. Aquí ingresamos. Vamos a la opción donde dice accesos directo por gesto. Ingresamos allí y vamos a ir a donde dice captura de pantalla parcial. Ingresamos aquí, mantenga presionado con tres dedos y habilitamos. De esa manera ya vamos a tener este gesto habilitado. Mantenemos presionado con tres dedos y no pasa nada. Mantenemos presionado con tres dedos y ahí nos aparece esta opción para deslizar. En qué parte quiero hacer la captura parcial. Voy a hacer por ejemplo allí. Y recuerda que puedes moverlo e incluso redimensionarlo. O agregar por ejemplo un círculo o incluso una forma diferente. Ahí tú tienes la opción para que puedas seleccionar. Una vez que ya has hecho eso, solamente le das tap aquí donde dice guardar y listo. Vamos con el quinto gesto que estoy seguro, este no lo conocías. Este no lo conocías chicos. Y es que deslizando desde una esquina hacia la parte superior, vas a activar el Google Assistant. Solamente haciendo este gesto hacia arriba, se activa automáticamente el asistente de Google para que puedas buscar algún tipo de información. Bastante interesante, ¿verdad? Vamos a hacerlo nuevamente. Deslizamos solamente hacia arriba y listo. Ahí tenemos el Google Assistant para mandar cualquier comando a este asistente. Listo, vamos con el siguiente gesto. ¿Sabías que haciendo doble toque sobre el lector de huella puedes habilitar alguna función? Vamos a hacer el doble toque. Y no habilita absolutamente nada. Pues para habilitarlo vamos a ir nuevamente aquí a ajustes. Y luego vamos a ir a ajustes adicionales. Vamos a ir a la opción donde dice acceso directo por gestos. Y vamos a la última opción donde dice toque dos veces el sensor de huella digital. Vamos a hacer tap allí y podemos habilitar alguna de estas funciones. En el caso mío voy a buscar la opción que diga calculadora. De esa manera cuando yo haga doble tope en el lector de huella. Chicos, solamente tope, ¿no? No presionarlo. Solamente tope, allí está. Voy a hacer el doble tope. Y como ustedes pueden ver, abre la calculadora. Salgo, hago doble tope y habilita la calculadora. Doble tope, calculadora. Bastante sencillo, ¿verdad? Sin tener que presionarlo, solamente haciendo el tope. Vamos con el séptimo y último gesto. Para eso vamos a utilizar nuevamente aquí el lector de huella o el botón de encendido y apagado. Y esta vez es presionándole doble vez vamos a habilitar alguna función. Pero en este caso no lo tengo habilitado. Vamos a ir nuevamente aquí a ajustes. Deslizamos hasta ajustes adicionales. Vamos a donde dice acceso directo por gestos. Y aquí donde dice encender linterna voy a ingresar y aquí dice tocar dos veces el botón encendido para habilitarlo. Habilito esta función y ahora chicos cuando presione. Esta vez cuando presione este botón de encendido y apagado y en este caso el lector de huella va a encender la linterna. Así que voy a bloquear el teléfono y presiono dos veces y enciende la linterna. Una vez, dos veces apaga, dos veces prende, dos veces apaga. Y listo. Entonces estos son los gestos que quería que tú conozcas. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de ahí debajo del video o por aquí al costado. Y nos vemos en el próximo video que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito te lo perderás. Con mi vista hasta la próxima. Yo soy Fersa Bala. Bye bye.